Un partido increíble se le escapó a defensores de Cambaceres ayer en Zárate. Perdió 3 a 2 frente a Muñiz. Un encuentro que había sido favorable al conjunto de Senada, que falló oportunidades claras, que se puso en ventaja a través de este gol de Maximiliano Legrete, cuando iban 15 minutos del primer tiempo. Pero después, terror defensivo, golpe de cabeza de Carosia, ponía las cosas 1 a 1 en 4 minutos. Muñiz lo dio vuelta al partido. Después de un mal saque del arquero Meli, la pelota en la rebota, a Romero y González, define al posto izquierdo y pone el 2 a 1 para el equipo de Muñiz. En el segundo tiempo, antes se pierde esta defensora de Cambaceres. Increíble el gol que arra a Maidana. En el segundo tiempo, decíamos, el conjunto rojo fue protagonista. Lo fue a buscar, tuvo las mejores situaciones. En esta, Fabián Maidana tapa el arquero. Y en esta otra, otra chance que van a lograr defensores de Cambaceres cuando llega al penal, contra Mauro Duvini. Agustín Durán, de los 12 pasos, al posto izquierdo ponía las cosas 2 a 2. Y fue el mejor momento en el partido para Cambaceres, que fue protagonista, que le sacó la pelota, que dominó a Muñiz y que tuvo las mejores chances. Claramente estaba para ganarlo. Estaba para sumarle a 3. Sin embargo, como le pasó frente a Claypole en la última jugada del partido, Díaz Learque, de cabeza, decretó la injusta derrota de Cambaceres, que de los últimos 15 puntos apenas sumó 3 y no puede salir del fondo de la tabla.